A la hora de hablar de un vino se suele magnificar los factores naturales, la cepa, el suelo, el clima e infravalorar el factor humano y, sin embargo, el vino es una obra del ser humano. La viña es una planta domesticada, la fermentación debe ser controlada, la crianza es uno de los momentos más delicados que pone a prueba el ingenio y la sabiduría del enólogo. El factor, incluso los factores geológicos pueden y en algunos casos deben ser alterados para conseguir los rendimientos adecuados de la viña, es decir, el factor humano es fundamental. Y en algunos casos no solamente es fundamental a la hora de elaborar un vino, sino que es fundamental para toda una denominación de origen y el caso más claro es la denominación de origen priorat, una denominación histórica con unas condiciones espectaculares, con esas tierras de licorella, de pizarra, con esas cepas embancales, ese clima intenso, duro, con inviernos muy fríos, diferencial térmico, muy caluroso, de día y el verano, donde, sin embargo, languidecía y prácticamente era una zona sin futuro, hasta que llegó un personaje providencial. Y hablo de René Barbier. René Barbier, en 1978, después de varias peripecias, llega a Priorat, se da cuenta porque procede de una familia centenaria, bicentenaria o incluso casi milenaria, diría, de viticultores franceses, él se da cuenta inmediatamente de lo que encierra, del tesoro que existe allí, se instala, compra sus primeras viñas, empieza a elaborar en una cooperativa y hace un llamado a otra serie de enólogos, como Josep Luis Pérez, Álvaro Palacios, y encabeza la gran revolución del Priorat que hoy conocemos. René Barbier se lleva toda la familia, vive en la propia bodega, y ahora es el que marca en cierta, por lo menos en mi opinión, el rumbo por el donde deben transcurrir los grandes vinos. He de decir que los primeros vinos de Clos Mogador no fueron muy comprendidos, eran vinos complicados. Primero, tardaban tiempo en abrirse. Segundo, necesitaban mucha botella para terminar de afinarse. Es decir, que no, y la crítica incluso, tardó tiempo en darse cuenta del vinazo en el que se encontraban. Él lo que ha hecho sabiamente es ir evolucionando, ha reducido la participación de Cabernet Sauvignon, ha aumentado la de Cariñena, que es una de las grandes variedades de Priorat, ha introducido fermentaciones y crianzas en fúderes, sobre todo en fúderes de 2.000 litros al hier, y con eso ha conseguido que el vino tenga una posibilidad de ser degustado lo antes posible. A pesar de todo, son vinos que conviene trasegar. De momento, nosotros vamos a utilizar este pequeño artilugio, que permite que haya un cierto aireamiento, que es absolutamente fundamental en este vino en Clos Mogador, en este caso, el 2012. Es un vino de aroma intenso, profundo. Desde luego, si hay algo que te puede teletransportar, son vinos como estos, estás en el Priorato, en esa zona maravillosa, un vino complejo, fruta madura, fresa silvestre, ciruelas, ciruelas casi pasas, incipientes notas de cuero que se irán desarrollando con el tiempo en botella, hierbas de monte, romero, tomillo, lavanda, café, ahumados, regaliz, especias, de nuevo la pimienta, negra y rosa. Dios bendito, qué gran vino, sabroso, concentrado, soberbia estructura, caninos dulces, equilibrado, extraordinariamente bien equilibrado, con un final que aporta, por vía retronasal, todo lo que nos había dado la nariz, esa fruta un poco mermelada, una cálida y suave textura final, todo un prodigio que, en mi opinión, es una de las mejores expresiones de una zona recuperada gracias a ese factor humano del que hablaba al principio. ¡Gracias!